Sé que ya no te vuelvo a ver, y que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti, y de ti. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu cara, te quiero pensar, y a buscar a tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu cara, te quiero pensar, y a buscar a tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu cara, te quiero pensar, y a buscar a tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu cara, te quiero pensar, y a buscar a tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu casa. No, no puedo sacarte todo de mi mente, de todo lo que te dé, me da tu casa. ¡Gracias!